Bueno amigos, ya está aquí. Siete largos años hemos esperado. The Last of Us parte 2 ha llegado a las tiendas, ya está disponible y hoy, Alba, ¿qué tenemos? La guinda del pastel, ¿no? Yo creo que lo único que nos faltaba, Juan, por decir o enseñar de The Last of Us parte 2 era... La edición coleccionista. Vamos a hacer hoy un unboxing de todo lo que trae, que no es poco, y va a ser hoy muy, muy especial. Vamos a ello. Bueno, como veis, pedazo de caja. Creo que lo mejor, Alba, va a ser dejarla en el suelo e ir sacando poco a poco lo que trae, ¿vale? A ver, primero, a lo mejor necesito ayuda, ¿eh, Alba? Pero bueno, no, no, mira, mira, yo puedo, yo puedo solito. Vale. Dentro de la caja, como veis, viene otra cajita, ¿vale? Con otro detalle, The Last of Us parte 2 y haz tú los honores, Alba. ¡Ay, qué nervioso! Yo aguanto aquí abajo. ¡Oh, my God! Ahí está. O sea, dura. De calidad bien, ¿eh, desde luego? Hacia arriba. Ya, ahora sí, Juan. ¡Ole la física! Vale, Alba, a ver, lo primero... ¿Qué tenemos? Que tenemos nada más abrir la edición coleccionista, una carta de Neil Druckmann, el director de The Last of Us parte 2. Tenemos también, como podéis ver ahora mismo ahí en detalle, la caja metálica, ¿vale?, de The Last of Us parte 2, que es preciosa, ¿vale? Tenemos aquí a Eli y aquí un personaje que, bueno, si no habéis jugado el juego no vamos a hacer ningún spoiler, pero bueno, es un personaje nuevo, ¿vale? Lo tenéis por aquí. ¡Qué bonitas las Steelbook! A mí me encantan como colección, ¿verdad? Siempre, siempre mola tenerlos. Precioso, aquí tenemos el arte de The Last of Us parte 2 con, básicamente, conceptos artísticos del juego. Me encanta cómo huelen estos libros, tío. A nuevito, editado por Dark Horse, el libro de arte, que mola un montón. Mira, la calidad es increíble, ¿eh? De los colores, de la hoja, o sea, está muy bien hecho. Al final, lo guay de los libros de arte es que ves todo el proceso y luego muchas cosas que al final no han llegado al juego. ¿Pero esto qué es, Juan? Estos son infectados, los infectados nuevos de The Last of Us parte 2. ¡Ah, amigo! Tenemos localizaciones, pero bueno, ya digo, no vamos a ver el libro entero porque si no sería mucho spoiler. Y esto, pues la verdad que no sé lo que es. Tenemos aquí un cartón que pone The Last of Us parte 2. Hay otra cosita y si lo abrimos, ¿otra carta? ¡Vale! ¡Ah, las postales! Claro, las postales. Es la misma carta que acabo de leer Alba, solo que está escrita en inglés. Y como presentada con una postal, como decoración, rollo de dejarlo así, en el salón en algún sitio, tenemos una postal y la carta. Pues oye, queda chulo en una estantería. Además que todo el diseño así como negro, solo con el logo, es como súper limpio, súper elegante y me parece súper bonito. Bueno, pues dejamos por aquí la litografía y vamos con lo siguiente que trae la edición coleccionista, que es el brazalete de... De Eli. Pues claro, ¿de quién va a ser? Voy a sacarlo. Sácalo, claro. Sí, claro. Uh, bueno, es que esto os lo podéis poner si queréis. Hombre, claro. O sea, es funcional, como quien dice. Me encanta, es que claro, hay que descubrir la historia para saber qué significa, pero... Bueno, aquí tenemos lo que parece, así a primera vista. Vamos a abrirlo primero, pero parece un pañuelo. Es el tattoo, pero es como el tattoo, ¿no? Ah, no, es el tatuaje, sí, 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 sí. Ah, vale, estas son las... el típico lote de pegatinas también de todas las ediciones. Eh, de Naughty Dog, del logo de The Last of Us Parte 2, tenemos, pues bueno, todo esto lo podéis poner donde queráis, en la carpeta del instituto, en la nevera... Esto está muy guay, eh. Esto está muy guay también, mirad qué colección de pines hay aquí de The Last of Us Parte 2. Esto, desde luego, queda muy, muy guay en la ropa. Y en la mochila, ¿no? También hay a lo Eli. Y además, pues también están súper bien hechos y súper cuidadosos. También está la navaja de Eli, el símbolo de la lucierna, hagas aquí el típico, la típica señal mítica, muchas cosas, eh. Bueno, vamos con la joya de la corona de esta edición coleccionista, que viene aquí en esta caja. Quiero tener un poco... ¡Qué nerviosa! Quiero tener cuidado para no liarla. ¡Guau! Pero bueno, pero bueno. Bueno, mirad qué locura de figura de Eli. Quitamos esto. ¡Guau! O sea, menuda locura. Ahí la tenéis, la figura de Eli en The Last of Us Parte 2. Una pedazo de figura. Pocas veces se ven figuras tan grandes en una coleccionista, eh. Tiene unos 30 centímetros, pero más que solo de alto, es como lo que ocupa, ¿no? O sea, pero tiene unas texturas. El pantalón, mirad el pantalón. La guitarra, los daños de la guitarra, la textura del vaquero, que de hecho, tócalo. Es que, sí, sí, sí. O sea, se nota como el machete que tiene Eli en la espalda, mirad las flechas también, ¿vale? El tatuaje, las cuerdas, este flequillo, el flequillo, el típico pelito del flequillo. Y ya no solo Eli, sino lo que es el escenario, por así decirlo, el suelo, esto que pone aquí de las tofas parte 2. O sea, es que queda preciosa. O sea, es verdad que todos solemos tener como nuestro rinconcito de coleccionismo, pero es que justamente esta figura, que la puedes poner en cualquier parte que te queda bien, o sea, no sé si en detalle se está viendo. Supongo que sí. Se ve aquí el brazalete de Eli, que es el mismo, exactamente el mismo que viene con la edición coleccionista. Es una locura el nivel de detalle, sobre todo de la figura, pero ya no solo eso, sino el libro de arte está muy bien también. Recordamos también que trae la steelbook, la caja metálica. Y lo guay es que además de todas estas cosas, lleva también un montón de contenido digital adicional, como un tema dinámico, seis avatares, la banda sonora y este mismo libro de arte, también lo tenéis en edición digital, así que es súper completa. Y la verdad es que esta figura, en concreto, para mí es una pasada, la verdad. Yo creo que esta figura merece un hueco en el plató, así que le podemos buscar un sitio, un poquito así y un poquito así, y ponemos la figurita por aquí de Eli. Es que mirad, ¿eh? Mirad qué pedazo de figura está. Aquí tenemos a Eli. Y bueno, hasta aquí el unboxing de The Last of Us parte 2. Habéis visto que es muy completo, tanto a nivel físico como digital, porque ya sabéis que en digital también tenéis un montón de contenido. Así que esperamos de verdad que disfrutéis de este juego que llevamos tantísimos años esperando, esta obra de Naughty Dog. Y nada más, dadle a like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.